Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar comienzo con la charla de este segundo día, de la tercera edición de la semana de Ecología. Es un placer tener aquí a Charo Morán, compañera de Ecologistas en Acción, bióloga de educación y una persona muy activa, por lo que he podido ver en este ratito que hemos tenido el gusto de pasar juntas. Ella es socia y trabajadora de la cooperativa La RUA y trabaja en varias áreas de Ecologistas en Acción y coordina particularmente, en el área de consumo. Bueno, el título de la charla creo que nos ha llamado la atención a todas, a todos. Quienes hayan estado en la charla de ayer creo que nos va a venir muy bien y nos va a complementar mucho de lo que ayer se nos transmitió. Y la verdad que poco más tengo que decir, que yo tengo muchas ganas de escuchar a ti, así que... Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y también agradecer tanto a Coropistas en Acción de Torre la Vega, como en la Asociación de Vecinos, el que, bueno, pues me habéis invitado a participar en esta charla porque además, bueno, ya he comentado con los compas de aquí, yo soy medio cántabra y siempre me encanta venir a Cantabria, ¿no? Es como vivo en Madrid, una ciudad muy gris y venir a estos valles tan verdes, la verdad es que es un gusto, ¿no? No me extraña que no queráis salir de aquí. Y, bueno, pues las ciudades tienen, no leces, determinadas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Yo os voy a contar una campaña que hemos diseñado en Ecologistas en Acción, en el área de consumo, sobre la relación que tiene el consumo y la felicidad. Y, bueno, pues la hemos de alguna manera plasmada en una exposición, gran parte de las imágenes que vais a ver son de esta exposición que hemos hecho, que la, bueno, se puede solicitar a Ecologistas si queréis y simplemente pagando los gastos de cortes y algún espacio colectivo lo que las queréis exponer. Y, bueno, pues ya un poco me meto en la administración. Esa primera parte era era del cartel, ¿no?, de la exposición. Entonces, ¿qué voy a contar un poco en esta presentación? Lo primero es la duda de si nuestro consumo nos lleva a ser felices, ¿no? Consumimos felicidad entre interrogantes, ¿no? Si la felicidad o buscar la felicidad puede ayudarnos en un cambio de mentalidad en cara a vivir mejor, de una forma más sostenible y más justa con otras personas del planeta. Y luego un breve hino, pero muy poco, de algunas alternativas de consumo colectivo que nos pueden ayudar también a ser más felices. En Ecologistas en Acción, como bien sabéis, somos un grupo ecologista y como tal hemos trabajado ampliamente la relación que tiene la sociedad de consumo con la crisis ecosocial actual. Es una evidencia de que consumimos muy por encima de lo que necesitamos y eso, cada uno de esos productos, cada una de esas experiencias tienen un resultado en daños ambientales en gran medida, ¿no? Y también debido a la globalización económica, cada vez más, eso tiene relación con la explotación de muchas personas del sur global o muchas personas de países empobrecidos. Si miramos las etiquetas, por ejemplo, de toda nuestra ropa veremos que prácticamente ya nada se hace dentro de nuestro territorio, que se importa de países muy lejanos, a su vez con una huella de carbón, es decir, con emisiones de CO2 asociados al transporte de larga distancia, miles de kilómetros muchas veces, y que en gran medida está basada en la explotación laboral, ¿no? Bueno, pues esto ya lo hemos trabajado ampliamente, pero también nos parecía que como la certeza de que nuestra sociedad de consumo actual genera una entrada en una rueda sin fin de insatisfacción crónica que hace que, incluso en algunos casos, en algunas personas desarrollen patologías, ¿no? Patologías adictivas hacia el consumo o depresiones o esa sensación, ¿no? de nunca llegar a estar satisfecho con lo que tienes. Y es por tanto que nos planteábamos la relación que puede tener en la sociedad de consumo actual con la felicidad. Y, bueno, pues la hipótesis de partida era esa, ¿no? ¿Puede sociedades más felices promover estilos de vida con menor impacto sobre el planeta y sobre otras personas? Bueno, pues esta era una hipótesis de partida, casi teníamos ya la contestación inicial con su propia intuición, pero la hemos ido dando argumentos gracias a muchos estudios que hemos consultado de percepción de felicidad de psicólogos, de sociólogos y también de personas que estudian el comportamiento de las personas. Para un poco plantear esta charla, pues estuvimos, como os digo, haciendo una investigación sobre estudios que hablaban de la felicidad. Las investigaciones más longevas y de hace más de 50 años las desarrollaron estos dos científicos, Thomas Grant y Lewis Esterman que lo que estuvieron tomando datos de más de 50 años sobre la percepción de felicidad de las personas fueron en sociedades estadounidenses. Y lo que dieron claro es que la principal característica que nos hace felices es tener una vida social rica y diversa. Lo más importante para nosotros y para nosotras es vivir en comunidad y vivir de una forma en colectivo. También vimos que había otra serie de componentes para la felicidad como por ejemplo la equidad social, es decir, en sociedades en las que había poca diferencia o menos polarización social entre ricos y pobres, la percepción de felicidad era mayor. Y eso tiene la lógica de que si hay muy poca gente, muy rica, y la mayoría de la gente no llega a una situación mínima de consumo, pues lo que hace es que se generen situaciones estructurales de violencia y de percepción de infelicidad. Y por otro lado, muchos de los estudios que ya ahondaré un poquito más en este tema, porque es uno de los gurús de lo que nos transmite, de lo que nos da la felicidad, que es la riqueza o el consumo, pues muchos estudios hablaban de que los ingresos dan la felicidad hasta un cierto valor umbral. Es decir, necesitamos una serie de ingresos en nuestra zona, ingresos en nuestra zona, podría ser cubrir nuestras necesidades de una forma colectiva, pero necesitamos unos mínimos ingresos para llegar de alguna manera a satisfacer nuestras necesidades básicas, llegar a fin de mes, tener de vez en cuando algún tipo de posibilidad de cubrir imprevistos si surgen ahí en el día a día, y todo eso llegaba a un punto umbral. Y una vez que se pasaba este punto umbral, la percepción de felicidad no se incrementaba sino incluso de crecida. Es decir, más no nos da más felicidad. Pero también estuvimos consultando estudios de etología, o sea, de comportamiento de las personas e, bueno, pues investigamos sobre el comportamiento primatólogo, es decir, de las especies que son más cercanas a nosotros en cuanto al evolutivo, las especies de primates y la especie humana y lo que nos dicen es que en nuestro sistema nervioso hay una serie de neuronas que se llaman las neuronas espejo, que son la base de la empatía. Gracias a estas neuronas espejo generamos empatía hacia el otro, es decir, nos ponemos en el lugar del otro y cómo puede estar sintiendo. Y además, estas neuronas espejo también aprendemos desde pequeños, desde que somos bebés, por propia limitación. Es decir, eso nos pasa mucho cuando vemos a Irmortesal, ¿no?, que rápidamente nos contagia. Bueno, pues esto tiene que ver con nuestras neuronas. Y muchos ecólogos y también antropólogos hablan de que la especie humana, el éxito evolutivo de la especie humana fue el trabajar en equipo. Cuando salieron de la sabana, la especie primera que se puso sobre dos piernas, los homínidos, pues no tenían ni garras ni dientes ni corrían muchísimo. Y lo que les hizo el factor fundamental para el éxito evolutivo fue el trabajar en cooperación, cazar en conjunto, cocinar en conjunto, buscar tubérculos y ayudarse unos a otros. Incluso, el otro día, en las excavaciones de Atapuerca, que gran parte de esos homínidos, antepasados nuestros, lo que hacían era a las personas mayores, aunque perdían la dentadura, les masticaban la comida para que siguiesen adelante, ¿no? Eso no es propio de otras especies animales, sino que es propio de la especie humana, incluso en algunos casos, no en todos los primates, también. Entonces, por ejemplo, hay también algunos neurobiólogos que estudian cómo funcionan estas olas espejo y vuelven a corroborar que el comportamiento hacia el individualismo, que es propio de la sociedad de consumo, se nos inocula culturalmente, pero que no nacemos con ese valor, sino que es la sociedad de consumo que nos quiere individuos competitivos y que acumulemos cosas en que, de alguna manera, nos inocula esta forma de ver el mundo. Y, por tanto, eso lo que nos dice es que, en general, la colectividad es lo que nos da más la felicidad y lo que nos hace sentirnos mucho más protegidos. Pero también una de las características fundamentales de la felicidad es nuestra interdependencia social que ahonda en esto que estamos contando, ¿no? Somos seres interdependientes. Necesitamos cuidados a lo largo de todo nuestro desarrollo de la vida, pero que estos cuidados son, en algún momento de etapas de la vida, como si estamos enfermos o cuando somos bebés, incluso en momentos en los que las personas son más mayores, que necesitan más cuidados. Pero que, en general, vivimos en sociedad y necesitamos todos cuidados y ser cuidados, ¿no? Y lo que sí que pasa es que esta distribución de quién cuida normalmente ha sido realizada mayoritariamente por mujeres, ¿no? Y eso también tiene un sesgo cultural. Es muy importante para sentirnos felices también y para sentirnos parte de este colectivo que todos cuidemos y que todos recibamos esos cuidados. Muchos economistas feministas lo que hablan es que los cuidados siguen una imagen, que es la del iceberg, en el que, sabéis que el iceberg, vemos solamente una pequeña parte en la parte de la superficie y hay toda una parte oculta que es la que sostiene el propio iceberg, ¿no?, en el siglo. Bueno, pues las tareas de cuidados, como os digo, mayoritariamente realizadas por las mujeres, son las que mantienen ese iceberg para que la sociedad funcione. Sin que los cuidados estén ahí, no funcionamos. Y lo que sí que está ocurriendo en la actualidad es que hay un proceso de mercantilización de esos cuidados. Antes había más tiempo para los cuidados. Ahora el tiempo laboral y el tiempo general de consumo nos detrae tiempos para los cuidados. Y entonces algunas veces tenemos que contratar a personas para que ayuden en los cuidados cuando antes se hacían y se resolvían de una forma comunitaria, aunque también, insisto, mayoritariamente más en manos de las mujeres. Os quiero comentar un estudio de Sterling, que es un economista estadounidense, que es el que habla de la paradoja de Sterling. ¿Qué es la paradoja de Sterling? Él estuvo investigando los datos de la percepción de felicidad de los estadounidenses a lo largo de 50 años y vio que mientras que el PIB, el Producto Interrupto de Estados Unidos, se había ido incrementando año a año, la percepción de felicidad no había variado apenas en esos 50 años, con algunos picos que se daban por situaciones un poco distintas, pero en general es la gráfica de bajo, la parte de arriba es el PIB incrementando, no sea en año, y la baja un poco con escalones, con forma de sierra, pero la percepción de felicidad se mantenía constante. Y esto lo que argumenta y lo que dice es la paradoja de Sterling es que más ingresos no nos dan más felicidad. La curva de arriba es un poco comentar lo que decía antes, en un lateral tenemos la felicidad y abajo los ingresos, y vemos que sí que más o menos va incrementándose la percepción de felicidad con unos ingresos mínimos que tenemos para tener cubiertas las necesidades básicas y que luego prácticamente se mantiene aunque sigamos acumulando riqueza. Cuanto más ricos no parece, según los estudios de felicidad, que seamos más felices, pero sí cuanto más ricos y más tasa de consumo tenemos, sí que tenemos una huella ecológica o una huella de carbono, es decir, tenemos un impacto sobre el cambio climático, sobre la pérdida de biodiversidad o sobre la problemática de construcción en general mayor. Aquí tenéis dos gráficas de dos informes distintos, una de ellas es la huella ecológica según el nivel de ingresos, nos lo dice el informe de Planeta Vivo, que es de WWF, y saca un estudio cada dos años sobre el estado de la biodiversidad en el mundo, pero también lo relaciona con los modos de consumo o los estilos de vida. Y veis, todas estas barras de color gris son, por ejemplo, la huella de carbono, que eso lo que mide es el impacto que tiene esa sociedad en el cambio climático, en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que hay. Es lógico pensar que cuanto más ingresos, más tasas de consumo, más capacidad de compra, más capacidad para hacer viajes a países lejanos muy habitualmente, etc., y tenemos mucha más huella de carbono. También aquí habla de otra serie de consumos vinculados a la riqueza que tienen también, por supuesto, más impacto, pero el fundamental y el que se ve muy claro es el de la huella de carbono. Y luego hay un estudio de Oxfam, que como sabéis es una ONG por el desarrollo, que relaciona las emisiones de CO2 también con la riqueza, ¿no? Y corrobora un poco toda esta información. Nos dice que el 1% de la población mundial más rica es responsable del 50% de las bases de efecto invernadero. Por lo tanto, hablar de riqueza es hablar de sostenibilidad y hablar de felicidad también es hablar de sostenibilidad. Nuestro modelo económico lo que hace es medir nuestro bienestar solamente a través de indicadores monetarios. Uno de ellos que todos y todas conocéis es el PIB, el Producto Interior Bruto. Bueno, pues nuestra economía nos dice que mientras que crezca el PIB todo va bien. Bueno, pues si se tienen en cuenta otros indicadores distintos al Producto Interior Bruto, lo que vemos es que podemos sacar otras conclusiones distintas. Os he querido poner este mapa que se llama Índice de Planeta Feliz, que es un índice que ha elaborado la New Economic Foundation, que es una organización de economistas en Gran Bretaña, que si incluimos la huella ecológica, es decir, el impacto que tiene nuestro consumo sobre el planeta y sobre las emisiones de gases invernaderos, la esperanza de vida, la posibilidad que tenemos de vivir de una forma buena y digna, y la satisfacción personal, pues nos da que no necesariamente los países más ricos son los que tienen este indicador más alto. Entonces aquí se veis en la gráfica que todos los países de color verde diríamos que son los que tienen, según este indicador, una percepción de felicidad mayor. Los países con un Índice de Planeta Feliz más bajo son países como el África subsahariana, muchos de ellos, son países en los que las necesidades no están cubiertas, en las que hay una violencia estructural muchas veces y lógicamente con esa situación y además una esperanza de vida muy baja, pues es un poco difícil tener una percepción de felicidad buena. Pero el siguiente país del menor en el ranking, que lo podéis consultar en su página web y lo actualizan todos los años, es Estados Unidos. ¿Qué sabemos los Estados Unidos? Por ejemplo, que los servicios públicos no son al acceso de todo el mundo o que en algunas medidas viven una situación muy polarizada entre ricos y pobres, es que hay de vez en cuando situaciones de violencia estructural, ¿no? Hace poco ha habido uno de estos atentados que entran en un sitio y matan a un montón de gente, ¿no? Acceso a las armas, etc. Como que es el referente al que todos y todas nos dirigimos, ¿no? Por lo menos eso ha sido así durante mucho tiempo, de una forma cultural, pero vemos que en general, teniendo en cuenta otros indicadores, no es el modelo así. Y os comentaría que los países más ricos, en cuanto a este indicador, son Costa Rica. Costa Rica es un país en el que dentro de su contexto no hay una polarización social muy grande, en el que han apostado por un turismo, diríamos, de calidad o turismo ecológico, en el que hay una percepción de bienestar adecuada y una huella ecológica más o menos dentro de los límites del planeta. Y, bueno, pues como dato tampoco no tienen ejércitos. Y también es verdad que este indicador no mide todas las cosas que nos dan la felicidad, porque, por ejemplo, salen muy bien posicionados México y Colombia y sí que diríamos que estos países tienen bastante violencia estructural en la actualidad y que son sitios en los que a veces es complicada la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor no es un indicador perfecto, tendríamos que incluir más cosas, pero lo que quiero transmitir con esta idea es que depende de lo que metamos en un indicador, si lo hacemos de una forma más colectiva y participativa, poniendo en el centro lo que nos hace felices, seguramente nos saldrán cosas distintas, ¿no? Y que la idea sería, entre todos y todas, pensar que nos hace felices y que meteríamos ahí en ese indicador. También comentar que hay otros países que tienen un indicador muy alto como que son muchas de las islas del Pacífico, muchas de estas islas que están muy pequeñitas, que son pequeños paraísos, ¿no? Y, bueno, pues que viven muchas veces con una situación muy colectiva y muy comunitaria y muy en relación con la naturaleza. Luego veremos algún dato de alguna de estas islas. Si uno de los indicadores de felicidad puede ser que las sociedades seamos más igualitarias, ¿no? Pues hay un coeficiente, que es el coeficiente Gini, que lo que hace es medir la polarización social, o sea, la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? En unos países en los que hay muchas más personas que tienen más o menos la misma riqueza, pues la percepción de felicidad es mayor. Bueno, pues este indicador lo que nos dice es eso, ¿no? Y nos dice que hay, pues eso, que hay muchos... Todos los países que tienen un color más verde son países en los que no hay tanta diferencia entre ricos y pobres. También es verdad que esa diferencia entre sí... Puede ocurrir el caso de que haya países en los que no haya países de diferencia entre ricos y pobres, pero el umbral de pobreza sea muy bajo, como ocurre, por ejemplo, en algunos países de la Z, que no hay una polarización económica, pero sí que es verdad que esos países no tienen los suficientes ingresos como cada una de las personas para una vida digna, ¿no? Bueno, pues, pero que veamos que los indicadores o los estudios que hemos consultado nos pueden dar distintos tipos de información. ¿Cuál debería de ser el objetivo de la sociedad de consumo? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar con la sociedad de consumo, no? El actual modelo lo que nos hace es generar continuamente falsas necesidades. Gracias a una insatisfacción crónica lo que hace es continuamente que no sepamos distinguir entre las verdaderas necesidades que tenemos y los deseos o los caprichos. A través de la publicidad, por ejemplo, estamos sometidos a 3.000 impactos publicitarios diarios en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, quizás en vuestra zona unos poquitos menos, pero tanto en las paradas de autobús como a través de nuestros móviles, de nuestros aparatos, de ordenador, o la publicidad en la televisión o en la radio, pues nos someten a una especie de gota malaria que nos hace que consumamos de una forma crítica. Y además esa forma de consumo ya no es simplemente de adquirir un producto, sino que lo que nos están transmitiendo son unos estilos de vida o una forma de estar en el mundo. Es decir, esa publicidad, por ejemplo, si nos venden un coche, no nos habla de los caballos que tiene el coche o lo que consume el coche, nos habla de la percepción de felicidad que va asociada simbólicamente al coche. O si compramos un perfume, nos da el valor simbólico de tener éxito de cara a los demás. No nos hablan de a qué huele ese perfume o si nos va a gustar o cómo está hecho. Bueno, pues la publicidad lo que hace es generar en nosotros y nosotras unos estilos de vida que son los que creemos que están en relación con la percepción de bienestar. Hay un economista que se llama Max Neff, un economista chileno, que ha trabajado mucho sobre las necesidades humanas y ha publicado un estudio junto con otros dos economistas, Elizalde y Hopper Haidt, que lo que dice es que las necesidades humanas, por el contrario de lo que pensamos, son limitadas, pocas y universales. Es decir, que todas las personas del planeta necesitamos las mismas cosas, las mismas necesidades. Y que lo que hace la sociedad de consumo es generar satisfactores, es decir, la forma en que las satisfacemos, que son las que continuamente nos hacen cambiar y tener esos deseos continuamente para consumir, ¿no? Entonces, la sociedad de consumo, por ejemplo, la necesidad de alimentos, pues que son 2000 calorías diarias las que necesitamos, nos las hacen comprar a través del mercado. O la sensación de seguridad a través de las cámaras de las calles o a través de alarmas en nuestros hogares. Es decir, lo que hacen es, lo que necesitamos realmente es transformarlo para que lo compremos a través del mercado. Estas son las necesidades que propone Max Neff, que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Un acceso y subsistencia, que si diríamos que son las necesidades básicas, es decir, alimento, abrigo y techo. Pero luego hay una serie de necesidades que son necesidades vinculadas con articulación social fundamentalmente. Que es una sensación de protección, es decir, de estar conjuntamente con otros y con otras y estar protegidos. De afecto, un mundo sin afectos no tendría ningún sentido. De entendimiento, es decir, de aprender nuestros contextos para forjarnos en el futuro. Un proceso de participación, el ocio como un elemento fundamental para el bienestar también. Esos momentos que compartimos con otras personas. La creación alude a darle sentido a la vida, a ser nosotros capaces de empoderarnos de qué hacemos. La identidad, formar parte de un colectivo, de un conjunto. No me refiero a una bandera, me refiero a formar parte de una sociedad y los valores que tiene esa sociedad y de libertad. Bueno, pues lo que varía de unas culturas a otras, de una sociedad consumista a una sociedad de mayor mesura o de mayor autocontención, son los satisfactores. Estos satisfactores es la forma en la que se los satisfacemos. Y, por ejemplo, aquí os ponía el tema de la alimentación como ejemplo. Podemos satisfacer nuestras necesidades a través del mercado de abastos o las tiendas de barrio, incluso comprarle los alimentos a productores de cercanía. Podemos apostar por alimentos locales, de temporada, por alimentos comprados a granel. Podemos apostar por una gran superficie que se caracteriza por un consumo energético exacerbado, embalado y explotación laboral de las personas que trabajan allí. Podemos apostar por unas cadenas de comida rápida, que sabemos que son fuente de residuos y de mala calidad y de problemas de salud. Si, bueno, no sé si habéis visto un documental que se llamaba Super Size Me, una persona que se alimentó durante un mes, creo recordar, solo de hamburguesas, de comida rápida y engordó no sé cuántos kilos y le subió el colesterol y el azúcar, etc. Y entró en un montón de enfermedades vinculadas a la alimentación. O podemos formar parte de un grupo de consumo, un grupo de consumo en el que nos ponemos de acuerdo con otras personas para comprar los productos en cercanía a algún agricultor de cercanía, ecológicos o no ecológicos, pero cultivados de una forma tradicional, conociendo la temporada de sus productos, conociendo el trabajo de los agricultores y las agricultoras. O podemos incluso, si tuviésemos mucho tiempo, y creo que en Cantabria es más fácil que en Madrid, pues tener nuestro propio huerto y producir nuestros propios alimentos. Bueno, pues esos son distintos satisfactores a la hora de alimentarnos. Y esos satisfactores tienen distintos impactos en el planeta y distintos impactos en otras comunidades del sur. Y además también tienen distintos efectos sobre nuestra salud. Un mercado o tienda de barrio genera vida de barrio, genera estructura comunitaria y genera conocimiento de entenderos, cercanía, etc. Y una gran superficie genera individualismo y consumismo, por ejemplo, ¿no? Para poner unos ejemplos. De tal manera que la cultura consumista degrada lo importante, degrada lo que nos hace felices, ¿no? Nos pone, aquí esto es una foto de general, podríamos reconocer nuestra cultura en todos esos dibujitos, ¿no? La cuestión a través del dinero, la fe en la industria o en la tecnología, la felicidad en un centro comercial, la cultura de una forma monotemática con el fútbol y lo que mueve, o la democracia exclusivamente desarrollada en las urnas y menos en la participación colectiva y diaria en los barrios, la verdad es lo que nos dice la televisión o la libertad es lo que podemos contactar con un móvil. Bueno, unos cuantos ejemplos, ¿no? En general, tenemos una serie de objetos que además son producidos por grandes multinacionales que lo que nos hacen es pensar esos valores simbólicos en todo esto y detraernos de lo que verdaderamente nos hace felices. Vivimos en una sociedad de la total acumulación de cosas. Hay un estudio que dice que poseemos una media de 10.000 objetos en nuestras casas frente a los 236 que poseen los indios en abajo. 236. Fijaos que los indios en abajo son comunidades de América del Norte que viven actualmente en comunidad todavía y que tienen una forma de resolver sus necesidades y una forma, como mínimo, con menos acumulación de cosas. Y en cada uno de estos objetos que atesoramos en nuestras casas, que seguramente en muchos casos ni siquiera recordamos que los tenemos porque están en el fondo de un cajón o en el fondo del armario, cuando nos mudamos de casa vemos todo lo que sale de allí y prácticamente hay cosas que ni recordábamos, pues que alguno de estos objetos tiene un proceso industrial detrás, tiene una extracción de materias primas, tiene un proceso de transformación, tiene un transporte y llega hasta nuestros hogares con una cadena que tiene una mochila ecológica y social de enormes dimensiones. Y os voy a poner un ejemplo. Para hacer una camiseta de algodón, por ejemplo, que seguramente tenemos un montón en nuestras casas, tanto si es orgánica o no, se necesitan tener cultivos de algodón. Estos cultivos de algodón necesitan mucha cantidad de agua para crecer. Asociados a una camiseta hay 2.500 litros de agua en todo el proceso, en todo el ciclo de vida de una camiseta. Imaginad, ni lo pensamos. Vemos la camiseta y la vemos seca, claro. Nos vemos toda la mochila de agua que viene detrás. Y para la fabricación de esa mochila se generan 2,5 kilos de CO2. Es decir, una camiseta emite a la atmósfera en todo el proceso 2,5 kilos. Pero a su vez esa camiseta es muy probable que esté hecha en el sudeste asiático o en maquilas de Sudamérica o incluso en Marruecos. Y esas personas que están haciendo esa camiseta, que en gran medida son mujeres, pues están sometidas a una explotación laboral y una situación prácticamente de semisclavitud. No sé si os acordáis del accidente del Rana Plaza. Que fue una fábrica textil de Bangladesh en la que murieron mil personas en un incendio. Hablaban de accidente, pero en realidad muchas veces eso no son accidentes. Son situaciones que prácticamente tienen una probabilidad altísima de dársela, de darse, dada las condiciones que tienen. Bueno, pues el pensar en sociedades en las que acumulemos menos cosas, también serán sociedades no solo más sostenibles, sino más justas desde el punto de vista social. Pero es que además esta sociedad nos genera insatisfacciones y nos genera patologías. El mantra del consumismo es más deprisa, más lejos, más efímero, más imagen, más usar y tirar. Cada vez nuestros productos tienen más obsolescencia, cada vez los tenemos que cambiar más rápidamente. O bien por una obsolescencia tecnológica, que habréis oído, ¿no? En el que nuestros aparatos les ponen algún tipo de fallo para que duren poco tiempo. O bien una obsolescencia inducida es la que nos hace cambiar las cosas, aunque no las necesitemos. Por ejemplo, una moda de la ropa. De pronto se lleva el color berenjena y todos y todas tenemos necesidad de comprarnos algo de color berenjeno, aunque nuestro armario esté lleno de cosas de otros colores. Pues esto es un poco lo que nos inoculan para cambiar, ¿no? Entonces son una serie de metas que nunca se llega a adquirir, ¿no? Pero también hay otra serie de patologías mucho más graves, como esta que pongo aquí, la anorexia y la bulimia, que son trastornos de la alimentación provocados por una insatisfacción crónica vinculada a la imagen. No nos ven, nos tenemos que tener, ser regadas y llega un momento que incluso en el espejo esas personas que se usan esa patología no se ven, están prácticamente en los huesos y se ven, se siguen viendo gordas, ¿no? Otra serie de patologías, como no sé si habéis oído, el síndrome de Hikikomori, que es un síndrome que se ha empezado a hablar de él en Japón, porque hay muchos adolescentes que tienen miedo a salir de sus casas. Están tan vinculados a las relaciones relacionadas con internet y con las redes sociales que generan patologías de miedo hacia la sociedad y entonces se quedan totalmente encerrados en sus casas y en sus habitaciones, ¿no? Y ya se están dando casos de este síndrome en España. Ya hay algunos casos de adolescentes que están sufriendo esa patología. Y una de las cosas también que vemos es que cada vez estamos más medicalizados en relación con el estrés, la ansiedad, las depresiones, etcétera. Tenemos problemas para dormir, por ejemplo, para considerar el sueño, ¿no? No digo que todos y todas las que estamos aquí lo tengamos, pero que en general hay un incremento en el consumo de medicamentos asociados a todo esto. Bueno, pues tanto para la depresión como para la ansiedad como para el estrés y en general para la sociedad de consumo y para ser más felices, el antídoto verdadero es las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones colectivas y el sentirnos bien porque formamos parte de un colectivo. Pero vivimos también enganchados a las pantallas. Cada vez miramos menos la realidad. Nos creemos más lo que dice un programa de televisión que lo que muchas veces vemos por nosotros mismos. La mitad del tiempo que estamos despiertos lo pasamos delante de una pantalla. Diríamos que somos gente a partir de, no sé, hasta una cierta edad. Aquí hay gente que seguramente no está enganchada a las pantallas. Y enhorabuena porque seguís mirando la realidad y los bares tan bonitos que hay aquí en Cantabria. Pero muchas personas, cada vez más por trabajo, por ocio, por entretenimiento, estamos enganchados a las pantallas. Y hay una media de que en la mitad del tiempo que estamos despiertos estamos vinculados a una pantalla. Y aquí también hay algunos autores que han hablado del llamado síndrome de Heidi o trastorno de naturaleza, que es el que tiene los niños y las niñas que viven en ciudades grandes, ciudades como Madrid, en las que ven muy raramente la naturaleza. Y que además les generan situaciones como de hiperactividad y falta de concentración. Otro de los problemas que tiene la sociedad actual, especialmente, insisto, las personas que vivimos en las ciudades, es el déficit de naturaleza. Es el no vivir con esa conexión hacia la naturaleza, también nos genera patologías. Cuando vivimos más conectados a la naturaleza y formamos parte de los ciclos de la vida, de los ciclos que se imponen, de los cambios del tiempo, pues fijaos que hay cantidad de familias en una ciudad como Madrid que se pueden pasar todo el año, el fin de semana, en el centro comercial. En un centro comercial no tienen la percepción de las estaciones del año. O más bien, contrarias a las estaciones del año, porque en invierno hace mucho calor y en verano hace mucho frío. No sé cómo tienen el tema de la climatización. Pero en realidad vivimos en sitios totalmente artificiales, los que llaman muchos autores urbanistas, los no lugares, que podrían ser iguales en cualquier parte del mundo, que no tienen una cultura detrás y que son los que no, de alguna manera, nos hacen generar difícil. Y eso nos hace infelices también en perder los vínculos con la naturaleza. Pero esta cultura consumista que tenemos no es única en el mundo. Sí que es hegemónica porque es mayoritaria en el mundo la forma de consumir y además llega a todos los resquicios del planeta prácticamente a través de la televisión. Pero hay muchas otras comunidades que miden las cosas de otra manera, hay muchas otras culturas que no son culturas consumistas. Y aquí os he puesto tres ejemplos. Uno de ellos es la isla de Niue, que es una isla del Pacífico, que decidieron por decreto solamente tener cuatro días laborales, por ejemplo. Y dedicar el resto del tiempo, el quinto día, a relaciones comunitarias, a relaciones afectivas, a relaciones por la comunidad. Y además decidieron intentar no tener deuda externa. Intentaron vivir en lo mayor posible con sus recursos internos. O las constituciones de Bolivia y Ecuador, que son las constituciones de buen vivir y que desarrollan en la constitución unos vínculos de todas las personas con la naturaleza y con las comunidades, con el desarrollo colectivo como algo importante. Y supongo que habréis conocido algo más, la felicidad nacional bruta de Bhutan, que Bhutan en su constitución, en vez de tener el producto interior bruto, lo que habla es de la felicidad nacional bruta, es decir, cómo hacernos felices. Son un tipo de cultura muy relacionado a la percepción de la naturaleza y a la percepción de lo colectivo. Y os voy a poner un ejemplo. En Bhutan está prohibido escalar las montañas. Y, pues vaya, pues tampoco. Bueno, pues porque dentro de su cultura ellos piensan que los escaladores le hacen un pulso a la naturaleza y que la naturaleza es salvada y que no debemos de echarles pulso. Bueno, ya un poco de resumen, ¿no? Pues la felicidad diríamos que está relacionada con las necesidades humanas, con la cooperación, con la colectividad, los tiempos para la vida, el trabajar en comunidad, en la participación, en el empoderamiento, es decir, en sentirnos parte de un todo y que podemos aportar cosas, en que somos ecodependientes, es decir, que nuestros vínculos con la naturaleza son fundamentales y de que dependemos de la naturaleza para nuestra subsistencia y que también somos interdependientes en lo social. Y el consumismo va totalmente en contra de todo esto. A través de la publicidad, de la obsolescencia, del acceso al crédito, lo que nos transmite es individualismo, competitividad, el tener en vez del ser, la sociedad, el entretenimiento, ¿no? Que es algo de alguna manera monetizado que nos llega, nos tenemos que entretener como quieren las grandes empresas, no como a nosotros nos parece que nos tengamos que entretener, o la obsesión por la imagen, o la relegación de lo importante, ¿no? Porque tenemos que consumir, o somos pobres de tiempo para la vida, o la sociedad incluso del miedo. Una de las cosas que está ocurriendo ahora es inocular los miedos hacia nosotros, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues de alguna manera se traduce mucho por la llegada nuevamente de los fascismos. Y para ir acabando, algunas alternativas. Poniendo en el centro la felicidad y la sostenibilidad de vida, pues podríamos hacer entre todo, yo he puesto aquí algunas cosas, pero cosas que se nos ocurren, que nos hacen felices, y que no tienen ningún impacto ecológico ni social. Cosas que nos hacen felices y que son muy importantes para nuestra vida, pero que no están facilitados por la sociedad en el mercado. Bueno, aquí he puesto unas cosas, un excursor al campo, cantar, bailar, una siesta, cualquier cosa que se os ocurra, que es gratuita, pero que es muy importante, ¿no? Y la sociedad de consumo lo que intenta es que estas cosas no las veamos. Pero para verdaderamente estar en una sociedad más transformadora, no solamente tenemos que tener esa sensación nosotros de qué vida queremos vivir en relación con la felicidad, sino también en construir alternativas colectivas con otras personas vinculadas con el tema del consumo. Y bueno, pues nosotros tenemos un proyecto que se llama Ingenio de Producción Colectiva, que lo que intenta es ir sumando y recogiendo un montón de alternativas colectivas para distintos sectores de nuestro consumo. Y os voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, un grupo de consumo es ponernos de acuerdo con otras personas para consumir productos ecológicos y de cercanía, de tal manera que pagamos un precio justo a la agricultura o la agricultura por los productos, viajan pocos kilómetros y, de alguna manera, nosotros también pagamos un precio justo por un producto sano. O grupos de ayuda mutua, es decir, grupos en los que la gente se asocia para hacer algo en colectivo, desde los cuidados, es decir, formar parte de una red en la que nos ayudamos a ir a recoger los niños al colegio, por ejemplo, o nos ayudamos cuando en el ramo de vacaciones a regar las plantas, pero que también son redes de afecto. O también abrirse a hablar de los bancos del viento, y es el que en vez de medir nuestro tiempo a través del mercado, medir nuestro tiempo a través de qué cosas podemos hacer por los demás y cómo intercambiarlas. Es muy importante, muchos de estos proyectos están siendo cada vez más grandes, cada vez están sumando a más personas, y están encuadrados dentro de lo que llamamos economía social y solidaria, que puede ser una economía de la felicidad. Para entrar dentro de esta economía social y solidaria, es necesario pasar una serie de requisitos, que son una serie de indicadores sociales, ecológicos y de género también, en el que esos proyectos que están dentro de la economía social y solidaria, pues son proyectos justos. Comentaros que mi cooperativo está dentro de esta economía social y solidaria, de tal manera que nuestros servicios intentamos que cubran todos estos indicadores. Y aquí nos dan alternativas como por ejemplo, no sé si conocéis cooperativas energéticas en las que siendo abonado de esa cooperativa, pagamos la misma cantidad por los megavatios, pero esa cooperativa lo que hace es reinvertir en energía verde, o la energía renovable, o las finanzas alternativas o los bancos éticos como por ejemplo Tríodos o FIARE, o bien también algunas cooperativas relacionadas con la telefonía. Todo esto lo que nos hace es pensar que cuando formamos parte de esa red, y además pagamos lo mismo, no nos cuesta más, sino simplemente nos damos de alta en esas estructuras, pues consumimos de una forma más sostenible, y además generamos más felicidad colectiva. Y bueno, esta es la última, aquí tenéis la página web de la campaña, consumimosfelicidad.org, ahí podéis encontrar todos los carteles que os he enseñado, y los podéis incluso imprimir de una forma gratuita, están en alta resolución, también hay un díptico de la campaña, y otra serie de materiales por si os quedáis con ganas de buscar más cosas, pues las podéis encontrar ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar, además, que nos ha dejado con muy buen sabor de boca, después de ayer también. Particularmente aquí en el grupito de Ecologistas, es una acción encantada, que ya estamos muy vinculados con esto, me ha alegrado mucho identificarnos, al grupo de trabajo de aquí, en esas líneas, y nada, abierto el momento para que preguntemos o comentamos lo que queramos. Ah, pues se carga ya, así que. Primero agradecerte la charla, y después decir que echame falta una sola palabra, que es la que agabe con su mismo, ¿no? Es como una barrera, es capitalismo. Yo creo que hasta que nos haya gustado abrir el problema, pues no vamos a llegar a ninguna barra. Es como una barrera hecha de 80 centímetros, ¿no? Son bases. Te refieres a las alternativas. Claro. Yo creo que es verdad que no podemos parar el capitalismo a base de grupos de consumo, porque los grupos de consumo están llegando a una serie de personas que son a su vez críticas y concienciadas. Pero sí que creo que son espacios de experimentación que pueden dar las directrices hacia donde tenemos que ir. Pienso que la búsqueda de la felicidad y también un consumo sostenible, incluso acabar con el capitalismo, que eso es una tarea mucho más compleja de la que nos puede parecer, ¿no? Tiene fases. La primera fase es una fase individual de pensar que por donde vamos, vamos muy mal, y que vamos a una especie de colapso civilizatorio, nos vamos dando de golpes con los límites de la Tierra, y eso a quien le va a pasar factura, precisamente va a ser a nuestra propia especie más que a otras que hay en el planeta, ¿no? Bueno, pues eso es el primer paso. El primer paso es pensar que tenemos que cambiar y además cambiar incluso por nuestro bien, ¿no? Porque toda esta sociedad no nos genera satisfacción. Luego hay una serie de pasos siguientes que es organizarnos en colectivo, que son este tipo de alternativas que tenemos. Pero ya cada vez más, esa siguiente fase puede ser empezar a transformar con mayor calado, ¿no? Y que lleguen a esas transformaciones a las instituciones. Y eso es lo más difícil, porque el entramado de la globalización y del capitalismo es un entramado muy bien guiado y que además tiene a unos actores muy poderosos en los que la lucha no es de alguna manera equilibrada. Pero sí que creo que las cosas, por desgracia, no se van a ir poniendo muy bien y que va a haber bastantes problemas y que una sociedad articulada y una sociedad empoderada va a tener muchas más posibilidades de salir adelante. En gran medida, estas alternativas que estamos contando no son 100% capitalistas. Diríamos que son un poco capitalistas, pero dirán que necesitamos dinero en un grupo de consumo o para formar parte de la red de economía social y solidaria. Pero el hecho de que nosotros con nuestras opciones de compra, nuestros ingresos, estemos fortaleciendo estructuras más sociales hace que no estemos fortaleciendo al sistema. Y creo que es lo poco que podemos hacer por ahora. Pero claro que existe una crítica. La sociedad de consumo de alguna manera es cómplice con el capitalismo porque es la que la sociedad de consumo mueve la rueda del capitalismo que ahora en su parte más financiarizada tampoco necesita tanto de nosotros, sino que genera burbujas y dinero ficticio continuamente. Son muy felices. Sí, nada, muy bien. Les has dejado reflexionando. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, estamos por concluida la charla. Muchísimas gracias de nuevo. Un placer conocerte y tenerte aquí. Y nada, que nos vemos mañana para continuar con esta semana tan interesante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.